Señora Rosarito, a visitarte y a darte tu bendición de este dinerito que te vamos a entregar en este momento. Son 160 soles para que puedas comprar tus medicinas en nombre de Manos Unidas, del pueblo de Tarapoto, también una ciudadana de Tarapoto que nos envía desde Estados Unidos, señora Norma Escalante. También te hemos traído víveres, te hemos traído roquitas y esperamos que con ese dinerito puedes comprar medicina para tratar a tu bendición. Les quiero hablar un poquito de lo que puedes. Ya no te preocupes, ya no te preocupes, no te preocupes. Esta mañana las integrantes del Comité Manos Unidas llevaron apoyo económico y víveres a una humilde familia que tiene tres personas con su estado de salud muy delicados y tienen que batallar para atenderlos, dos ancianos y un adulto. El primero está perdiendo visión, la segunda perdió la visión y se encuentra con artrosis aguda. La vivienda de esta familia es en la cuadra 4 del Girón José Galvez, en el distrito de Morales. La mujer dijo que requiere apoyo debido a los problemas económicos que sufren, ya que son dos ancianos que dependen de sus hijos. Además, también son padres de familia en condiciones precarias. Bueno, denme la situación. Yo hace diecisiete años ya que vivo así enfermita ya, me ha quebrado el reumatismo, sobre eso me ha quebrado, me ha entrado la otra enfermedad. Dice, viví así, me he mantenido y así tomando remedios, a lo que podía, me les compraban mis hijas. Una de mis hermanas me mandaba de Lima también, a lo que podía. Así me mantenía y yo pensaba que de total de año en año, ya son diecisiete años que soy así yo ñañito, diecisiete años ya. Y de año en año ya le siento más a mi enfermedad, a lo que se avanza ya, la edad, ya me duelen los huesos. ¿Qué le parece el apoyo de Manos Unidas? Que me, ay, de Manos Unidas le agradezco bastante, tanto a la señora, señora Normita Escalante que está, que me están diciendo. Les agradezco a la señora Miriam, les agradezco a ustedes, señores periodistas, a las señoras también que han venido, por tener esa ayuda, darme ese apoyo. Que yo necesito, necesito algo sobre de ustedes. Muchas gracias al pueblo de Tarapoto. Que Dios les bendizca a los señores que han apoyado en un vívere, para que me vengan a dar. Me están viendo entregar, no es mentira, ñañitos. Gracias, señores, 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 gracias que Dios les bendizca en este momento, que no les va a pasar nada. Van a caminar bien, yo les voy a orar, a lo que puedo voy a pedir al Señor. Por esta ayuda que me están viniendo a darme, por estas cositas que me están viniendo a darme, voy a servirme en nombre de ustedes. Mis hijas me miran, ellos me ven, ellos me dan a lo que pueden. Me dan un plato de comida, una taza de caliente, me hacen bañar. Todos los ñañitos me hacen mis hijas, con todos sus papás. Sufrimos aquí mis hijas, nos hacen andar, entre todos nos hacen andar. A mí me agarran de aquí, de aquí me marcan bonito, me enganchan con sus brazos así, y de las piernas me llevan a mi cama, me llevan al baño. La presidenta de Manos Unidas mostró su incomodidad debido a que uno de ellos no tiene apoyo de algún programa social del Estado, aún estando cerca de la municipalidad quienes realizan el trabajo de empadronamiento. También cuestionó por los trámites burocráticos con respecto a los empadronamientos para acceder a los programas sociales. El esposo de una de las hijas de esta pareja se encuentra con cirrosis hepática, situación que le pone en crisis a esta familia y por eso requieren de mucho apoyo de la población. Bueno, yo creo que los vecinos, ellos con la preocupación de ver que estos dos ancianos, la señora discapacitada de la visión y también el ancianito que tampoco no ve, no visualiza las cosas, a cada momento se cae, se golpea la carita, hoy le encontramos completamente golpeado, entonces todas esas cosas y ver que una hija que solamente tiene un trabajito eventual de poder ayudar a limpiar pollos y con ese pequeño trabajo y otra hija que también es ama de casa, pero aún así ellos están ayudando a sus padres y los mismos vecinos se dan cuenta que no se alcanza. Pero nosotros siempre preguntamos, ¿qué es de la pensión 65 que no se le viene a dar a este anciano? Esa es la pensión, es una pensión que ha fijado el Estado para estas cosas. Si nos damos cuenta geográficamente, estamos a seis o menos de cinco cuadras de la Municipalidad Distrital de Morales. Hacer un llamado de verdad a los funcionarios que por favor se movilicen, ubiquen a las personas que de verdad necesitan encontrarles a estos ancianos en estas condiciones es muy duro y muy doloroso y los mismos vecinos se dan cuenta. Sabemos que hay patrones que el Estado ha puesto, ha puesto como una brecha para que no se pueda llegar con la pensión a ese hecho. Y uno de ellos es que la calle sea asfaltada. ¿Qué pecado tienen que pagar a estos ancianos de que se les haya asfaltado la calle, de que ya estén viviendo casi en una zona céntrica para que ya no sean ya ellos que sean ayudados por pensión 65? Yo creo que toda regla tiene su excepción. Señor alcalde, señores funcionarios de la Municipalidad que tienen que ver los casos sociales, por favor les invocaría que tomen un mayor sentido de responsabilidad y de humanidad sobre todo. ¿Cómo es el beneficio? Ellos podrían tener mejores condiciones de vida. Eso es justamente lo que se ha propuesto el Estado. Pero creo que hay cosas que están escritas ahí, tal cual a veces nosotros siempre nos encontramos. Porque tienen un televisorcito de blanco y negro, no importa, chiquito, ya suficiente como para que ya no sean ya ellos beneficiarios de la pensión 65. Y esas cosas, sinceramente, solamente se van a revertir cuando los funcionarios realmente den cuenta con videos. Yo creo que hay que ser ciego el que no quiere ver, no quiere oír, no quiere palpar la situación de estos ancianos.